Buenas familia, hoy hemos venido a entrenar a básquet con uno de los raperos más importantes de España, Chelas. Hey Chelas, ¿qué pasa aquí el vídeo? ¿Entrenar o qué? Vamos a echar un básquet propio ahí. ¡Vamos! ¡Cerrando los ojos, se apaga el universo, pequeño telón, palastinario tan inmenso! Bueno, estamos aquí con Chelas, voy a entrenar hoy a básquet, que es uno de sus deportes favoritos, y yo también. Y hemos venido a entregarle sus tabatillas, cosa que… Joder, joder. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, amigo. Bueno, voy a ver esto. Pues he estado yo creo que… Voy a haber estado ya. Ya habéis estado con esto. ¿Y esto para nosotros, ¿cuál de todas? O sea, para el resto… Yo tengo que empezar a jugar ya con… Igual con los 10 años o uno por ahí, ya ha empezado ya. Va a ir a jugar con la región. Sí, igual. ¿Y hasta ahora? Ah, nada, nada. A ver, ¿qué es? ¿Qué es el externo de un jugo? No, porque no es que ya estaba ahí muy difícil. En equipo siempre jugar, siempre está jugando. A ver, en equipos, pues saltan de un lado, un lado, un lado, el chaval y tal. Y si queréis ver la competitura más por pasiva con esto Y no voy a dar más contra de potencia Simplemente voy a mantener un poco de desatación de un pecado En el partido, no sabéis que se puede hacer el pecado El guapo, el guapo, el guapo Y yo también con el guapo O sea que hoy vamos aquí y luego ya Vamos a entrenar y vamos a conocer a lo que pasa con la vida ¿Ok? Paren la memoria Económicamente la cosa va mejor Pero no se paga con dinero las deudas del corazón Hice viajes a la luna sin tener naves Di pasos de astronauta Bueno, ya estamos preparados Con sus tapas Para entrenar con chelas Vamos chicos ¡Vamos! Bueno familia Lo dejo Voy a seguir entrenando con esta peña Sobre todo Te sientes solo Mejor rap solo que mal acompañado R.A.P Es algo que hay dentro de aquí Unh Unh